qué es lo que está pasando en cuba en cuba el pueblo se cansó el pueblo se cansó de pasar hambre de pasar miseria de no tener medicamentos se cansó y está diciendo basta están ahora mismo en la calle luchando están siendo masacrados están disparando le están los están golpeando eso es lo que está pasando ahora mismo en cuba hoy les hablo no como djt sino como tony árvarez un cubano más que está pasando por un mal momento está pasando por un mal momento por todo lo que está pasando en mi país es bien triste es bien triste ver cada día las fotos las imágenes de lo que se está viviendo en el día a día adentro de la isla cárcel ahora mismo mi llamado a todos ustedes sean de donde sean de cualquier país del mundo no es un llamado político es un llamado humano se están cometiendo atrocidades se está matando personas se están se están reprimiendo manifestaciones pacíficas se está golpeando sin paz sin sin tener ni siquiera piedad de que sean mujeres de que sean niños es triste ver lo que se está pasando realmente me siento con con unas emociones encontradas entre feliz de que mi pueblo se quiera liberar de 62 años de explotación y a la vez triste porque se está derramando sangre y están muriendo personas los días que vienen son son claves y son realmente fuertes el gobierno cubano no va a querer que esto se siga extendiendo y va a seguir tratando de acabar la todas las protestas por todos los medios posibles incluyendo el encarcelar personas y el seguir reprimiendo sin sin piedad a todos mis hermanos les pido que si si tienen la si tienen el medio de poder compartir este mensaje de poder compartir todos los videos que están saliendo que que lo hagan y le doy gracias por eso le doy gracias por eso cuba significa en estos momentos un grito de libertad más allá de que de que sea un clamor de los cubanos y no un clamor del mundo que se está cansando de países como como el mismo venezuela que fue un país tan próspero hoy en día esté pasando muchísima hambre muchísima miseria y que lo estén destruyendo aceleradamente las próximas horas son clave la mayoría me atrevería a decir que el que el 80 por ciento de de la de la población a lo mejor no tanto un 50 por ciento no ha visto lo que están pasando ahora mismo no tienen no tienen internet están bloqueadas todas las aplicaciones como el whatsapp prácticamente y no han podido ver ni una foto ni un vídeo de de todas las masacres que están haciendo ahí eso por un lado hace que muchas más personas del pueblo no puedan salir a las calles a protestar y y son prácticamente los mismos los que están saliendo a la calle y se van desgastando físicamente por el hambre que están pasando por por las mismas largas horas de estar en la calle y por eso tenemos que seguir uniéndonos a esta esta protesta señores muchísimas gracias a todos los que están clamando por la libertad no solamente de cuba sino por el fin del comunismo y por el fin de este sistema que realmente es una plaza para el mundo soy cubano vivo en el exterior y en cinco años he conocido de verdad la la verdad las bondades de un sistema como el capitalista y me he sentido que toda mi vida estuvo engañado en el comunismo así que como cubano le pido a usted sea de donde sea de venezuela de colombia de españa de donde sea que se ponga hombro a hombro con nosotros los cubanos y que vaya a la lucha señores estos momentos de parte y vida recuerde s o s cuba s o s mundo así que a todos les pido que sigan utilizando los hasta eso nos va a ayudar muchísimo s o s cuba libertad todos somos cuba todos somos cuba todos los demás hasta que están utilizando